Bueno, vamos a presentar aquí la conferencia de esta tarde, otra conferencia importante que tenemos sobre los perfiles profesionales en los museos en plena transformación digital. Para ello tenemos a Concha Rodá, para nosotros es un placer igualmente que como hemos dicho con Elena, con Concha doble igualmente también. Concha ha estado implicada en nuestro proyecto de Remed y de CIMED desde el principio, desde el día cero, que es de las primeras personas que contactamos para contarle el proyecto que llevamos en marcha y de hecho como comité científico nos ha ayudado mucho a elegir las ponencias, las conferencias y los temas. Y bueno, es un placer poder trabajar con ella y que sea una invitada aquí en nuestro congreso, incluso para hacer esta conferencia, ¿no? Que creemos que es realmente importante trabajar estos temas y que pueda ser ella quien nos lo cuente. La experiencia de Concha ya tiene una amplia experiencia como profesional, una larga trayectoria. Está especializada en contenidos digitales en museos y en redes sociales. Sus fuertes son la estrategia digital y de contenidos, así como la arquitectura de información, la comunicación y las publicaciones. Su currículum contiene múltiples iniciativas gestoras, ha trabajado en el Instituto de Cultura de Barcelona y en el Museo Picasso, también de Barcelona. Ha sido responsable de innovación y estrategia digital en el Museo Nacional de Art de Cataluña y también estuvo como copresidenta del Museo de Barcelona, que se realizó en el ámbito docente. Actualmente es la codirectora, desde 2016, del curso de especialización en estrategia digital en organizaciones culturales, que se realiza entre el Museo Nacional de Art de Cataluña y la Universitat Oberta de Cataluña también, que es todo un referente en cuanto al tema de estrategia digital en castellano también. Por lo tanto, es un placer poder contar con ella aquí en esta conferencia que va a ser importante. En la conferencia, Concha nos va a hablar sobre la necesidad, que existe una gran necesidad de una mejor formación y un perfeccionamiento en las capacidades digitales para que los museos puedan abordar con éxito los desafíos y la transformación digital. En el contexto actual, en concreto, especialmente a partir de la pandemia, lo digital debe abordarse de manera integral y estratégica dentro de las organizaciones para hacer frente al nuevo contexto. Los museos necesitan incorporar perfiles digitales altamente capacitados en sus equipos y con urgencia. Además, cualquier rol debe estar preparado para lidiar con lo digital con suficiencia, por lo que el aprendizaje a lo largo de la vida va a ser una constante. Bueno, os dejo con Concha. Es un placer. Luego resolveremos algunas dudas. Gracias, Concha. Muchísimas gracias, Ana, por esta presentación y a Remed por la invitación. Y a todos vosotros y vosotras que estáis todavía aquí después de dos jornadas tan densas, tan interesantes. Es un reto dar la última charla, pero bueno, ahí vamos. Los museos en general son pobres en recursos económicos y en eso estaremos todos de acuerdo. Pero los museos tienen dos grandes tesoros. Las colecciones, que son su razón de ser, y la gente, que es lo que les da sentido. Y por gente me refiero tanto al público, a la audiencia, como al equipo interno, a los profesionales del museo. Y son estos justamente los que van a hacer posible la transición digital. Al equipo del museo hay que valorarlo, hay que cuidarlo, hay que cultivarlo y hay que darle herramientas. Como punto de partida, pues veamos qué significa la transformación del museo. Para mí básicamente es transformar la relación con los públicos, la interacción, la experiencia que se ofrece. Y es una transformación que se ve reforzada, se ve facilitada por la vía digital. Con el público como eje, el público en el punto de mira, es el eje central. Y alrededor de ese eje central, pues hay múltiples derivadas. Desde cómo se expone y se explica la colección, qué servicios y actividades ofrece el museo, cómo se gestiona internamente. Todo ello para servir mejor a la misión del museo y a la audiencia. A mí habitualmente me gusta definir el museo como conector. Como conector entre el conocimiento, las colecciones, el contenido y el público. Y preparando esta charla, di con este gráfico, que me parece muy ilustrativo de este momento de cambio que estamos viviendo. Me gusta mucho la idea del museo como mindset, como mentalidad. Y eso comprende desde adoptar una perspectiva plural a la accesibilidad, la conexión con la comunidad, con las comunidades, ofrecer experiencias con significado, con sentido, y ser un museo vivo, responsivo a las necesidades sociales. Y en cada uno de estos aspectos, lo digital contribuye a desarrollarlo, a potenciarlo. Ayer hablaba Paul Martí de la necesidad de impregnar de digital mindset, de esta mentalidad digital, a todo el museo. Y esto, a nivel organizativo, sacude muchos cimientos. Porque el museo es un ecosistema donde está todo interconectado y todo está interrelacionado. Entonces, como la dimensión digital es transversal a todo el museo, pues puede muy bien significar redefinir prioridades, reestructurar el organigrama, reasignar roles, ¿quién hace qué?, establecer nuevos objetivos, construir equipos multidisciplinarios con gente de distintos departamentos o redistribuir recursos. Y estamos todos transitando desde una organización jerárquica vertical a organizaciones más horizontales, más abiertas, donde se deshacen los hilos, las parcelas y donde la cooperación interna. Es fundamental. Entonces, necesitamos repensar en clave digital los procesos de trabajo, los servicios a los usuarios y los canales de distribución. Y en este contexto actual de incertidumbre y de complejidad, pues resulta más útil que nunca el plantearse muchas preguntas. En clave organizacional, pues desde cómo vamos a conseguir que todo el mundo esté alineado en torno a esta visión digital, qué podemos hacer para neutralizar el miedo al cambio, ese miedo que es tan inherente a la condición humana, el miedo al cambio, cómo podemos trabajar de una manera más eficiente utilizando la tecnología digital. Y muy importante, y luego vamos a hablar más de ello, qué capacidades digitales hay que desarrollar internamente o qué otras hay que contratar externamente. Y luego puede muy bien ser que quizá el panorama digital nos suponga ajustar políticas internas. Pues por ejemplo, desde la protección de datos de los usuarios o plantearse la apertura de datos sobre las colecciones o pues la prohibición o no de hacer fotografías dentro del museo, por ejemplo. Y yo siempre digo que la innovación digital requiere estos dos elementos, actitud y aptitud. Una actitud abierta al cambio, a colaborar, a experimentar, a hacer cosas nuevas, no hacer lo mismo que ya hacíamos en analógico, a romper el, es que siempre lo habíamos hecho así, o el, a mí no me afecta. Todo eso son actitudes que hay que gestionar, y hay que intentar imbuir esa mentalidad digital que decíamos. Y en cuanto a la aptitud, bueno, pues se requiere formación continua y van surgiendo nuevos perfiles profesionales, como ahora enseguida vamos a comentar. Y yo creo que es muy importante distribuir la acción digital a través de todo el museo. O sea, primero porque no es sostenible que lo trabajen solo desde un departamento o ya no digamos una sola persona. Pero también porque como lo digital realmente impregna todo el museo, pues todos deberían estar implicados en este ecosistema digital y pues además con un modelo distribuido lo que haremos es enriquecer los contenidos y también habrá un enriquecimiento de puntos de vista, una pluralidad de perspectivas. Como dicen los expertos de Altimeter, desarrollar una cultura interna de agilidad digital es tan importante como cualquier iniciativa de estrategia digital. Podemos tener una estrategia digital muy bien planteada, pero si no, realmente no se consigue que todo el equipo de dentro del museo esté remando en la misma dirección, pues vamos a perder eficacia y esfuerzos. Al final, lo que interesa no es tanto tener un departamento digital, sino tener una institución, un museo que utilice lo digital de una manera efectiva para conseguir cumplir con su misión. Un par de estadísticas. La de la DILICOM fue muy conocida, ha hecho dos tandas de estadísticas, pero a mí de aquí lo que me interesa resaltar es que a la pregunta de cuáles cambios se estaban planteando los museos después de cierre, los aspectos que más destacaron fue la formación de personal, la columna verde es el sí, el rojo era no, el azul no es necesario y el amarillo es no estoy seguro. Pues la formación de personal, el incremento de la oferta digital, esto ha sido muy evidente, pero después, lo más destacado, repensar la estrategia digital, repensar, o en el caso de los museos que no la tenían, pues quizá iniciarla, planteársela, formación y estrategia digital. Y esto es recurrente en otros estudios y estadísticas, por ejemplo, esta del NEMO, esta red de museos europeos. Preguntando cuál era la prioridad del museo, pues entre las más destacadas, el azul es la formación del personal en temas digitales y en naranja, pues construir la estrategia digital del museo. Y, bueno, pues, ¿por qué es necesaria todavía hoy una estrategia digital? Pues esta pregunta quizá dentro de unos años ya no tendrá sentido, porque lo digital estará tan impregnando todo, está tan inserido en todas partes que ya no hará falta. Pero hoy por hoy, en que todavía se está desarrollando, que falta en los museos probablemente más conocimiento y habilidades digitales, por una parte, y seguro más recursos, lo digital necesita estar muy bien planificado y desarrollado con una dedicación específica. Y, de hecho, esto es un tema que en las diversas sesiones de encuentros de profesionales de museos ha ido saliendo reiteradamente la necesidad, ahora sí, de contar con una estrategia digital. Y, de hecho, bueno, la web, la colección online, las redes sociales, la museografía interactiva, las apps, el 3D, la realidad aumentada, la inmersiva, bueno, pues, todos estos y muchas otras vías y soportes digitales forman parte ya de las tareas habituales de gestión y de comunicación del museo. Y no hay museo hoy por hoy que se pueda permitir no tener una presencia digital y cuanto más activa mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo ordenarlo todo? ¿Por dónde empezar? Una estrategia justamente ayudará a marcar prioridades, porque no lo podemos hacer todo a la vez, pues, hay que marcar prioridades, ayudará también a fusionar o a integrar todas estas iniciativas digitales que podemos tener dispersas y reorientarlas para que realmente vayan aglutinando para cumplir nuestra misión y objetivos. Utilizar la tecnología al servicio del usuario, eso es la prioridad, al servicio del usuario, no la tecnología por la tecnología. Y nos ayudará a conectar mejor, claro, con esos públicos y proveerles una experiencia enriquecida, contextual, que provea de más capas de información a aquellos usuarios que así lo quieran, ¿no? Y, en definitiva, nos va a permitir, si lo hacemos bien, crecer en una audiencia que esté, pues, más implicada. Claro, podríamos ir optando por ir iniciando iniciativas digitales dispersas, pues, ahora hacemos un app, ahora hacemos un boletín electrónico, pero que, al final, esto no cuaja en una actuación sólida o podemos realmente afrontar el reto digital de una manera planificada y, por tanto, una manera estratégica. Y podemos desarrollar una estrategia digital específica o la podemos inserir en la estrategia global. Esto último es lo que hicimos cuando trabajamos el plan estratégico del Museo Nacional de Arte de Cataluña en Barcelona para los años 2019-2022 y lo digital está integrado en lo global. Esta estrategia está establecida en cinco ejes y en cada uno de los cinco ejes de la estrategia lo digital va teniendo su presencia y es uno de los valores destacados del museo. Y, bueno, ¿cómo estamos de madurez de estrategia digital en los museos? Pues, habrían estos tres estadios, diríamos, ¿no?, el que aún está por empezar, el emergente y el realizado. Yo creo que en la mayoría de nuestros museos estamos entre el no iniciado y el emergente, pero es interesante ver estos tres estadios y respecto a estos tres conceptos de la columna izquierda, la estrategia, los indicadores y si realmente la planificación está distribuida a lo largo de todo el centro, pues ver las diferentes relataciones, ¿no?, sabiendo que óptimamente en uno o tres años vista estaría bien que nos pudiéramos ir situando en esta columna de manera que la estrategia digital fuera compartida ampliamente en todo el museo y que todo el mundo estuviera implicado, que tuviéramos unos indicadores que los fuéramos traqueando, siguiendo metódicamente de una manera regular con los datos integrados y, pues, que todo el mundo en la organización participara de los proyectos digitales. Y, al final, la madurez digital tiene estas dos dimensiones, la tecnológica, es evidente, es la instrumental, pero, sobre todo, la de la cultura organizacional. Hacen falta las dos. Solo con la tecnología no conseguiremos desarrollar una buena estrategia digital ni ejecutar una buena transformación digital. Hace falta el componente tecnológico, pero el componente del equipo humano, ¿no? Y para esto es necesario contar con unas capacidades digitales internas y, probablemente, hará falta ir incorporando nuevos perfiles profesionales. Empecé a recopilar una serie de materiales pensando en mis alumnos del máster de patrimonio, desde ofertas de trabajo de perfiles digitales en museos a gráficas, estudios, etc. Y luego lo fui ampliando porque pensé que también podía ser útil, aparte, para los estudiantes, pues, para los museos o para las universidades. Y voy a compartir aquí ahora alguno de estos gráficos y, al final, pondré el enlace para que quien interese se lo pueda descargar. Descargar, compartir, está en Creative Commons, o sea, que os lo podéis hacer vuestro y utilizarlo si os conviene. Se han detectado como estas cuatro áreas digitales de mejora para el sector del patrimonio. Las comunicaciones digitales, la estrategia de marketing digital, también todo el tema de los derechos, que es un tema sensible, y la tecnología digital. Y se han desarrollado nuevos requerimientos para el personal y los profesionales de museos. se están teniendo que adaptar a un ritmo bastante acelerado para funciones y exigencias, diríamos, que hace cinco o diez años ni siquiera se planteaban. Y hay que aparecer nuevas demandas, nuevas expectativas, nuevas responsabilidades, nuevas habilidades, y, sobre todo, responder a las necesidades del usuario. Esta centralidad del usuario hace años no se planteaba tanto y ahora es un eje central. Al final, los museos deben estar enfocados a sus públicos. Y todo eso requiere una formación especializada y hay muchas lagunas todavía en el camino. La gente de Cultura 24, que están en el Reino Unido, yo os aconsejaría mucho que los fuerais siguiendo porque cuelgan también unos recursos muy interesantes. También el tema de indicadores lo han trabajado muy a fondo y es interesante ver todo lo que van poniendo a disposición. Pues ellos definen estos tres elementos como esenciales para la robustez digital. La competencia, la acción, la capacidad de utilizar una herramienta digital. Luego, la capacidad, la intención, cómo esa habilidad la aplicamos para desarrollar una tarea. Y, por último, pues ya el conocimiento, la reflexión y ser capaces de evaluar lo adecuado de las competencias y de las capacidades. Y juntos, estos tres elementos son esenciales para construir esta confianza digital. En cuanto a perfiles, los de One by One, que comentaba ayer Ross Perry, han establecido esta serie, han listado unos cuantos perfiles digitales que han aparecido en los últimos años. Los creadores de contenido digital, los gestores de proyectos digitales, el personal del aprendizaje online, del e-learning. Los conservadores digitales, esto no es para todos los museos, pero hay museos que ya tienen en sus colecciones material nacido digital y ese material pues hay que conservarlo, hay que mantenerlo, hay que exponerlo, hay que investigarlo. Luego, el personal que mantiene las colecciones online, las bases de datos de las colecciones y los programadores digitales y los diseñadores. Y MUSA, que son las siglas de Museum Sector Alliance, es un proyecto europeo con participación principalmente de Grecia, Portugal e Italia, publicaron un estudio sobre los perfiles profesionales y detectaron cuatro perfiles emergentes, el de gestor de la estrategia digital, el conservador de colecciones digitales, el diseñador de experiencias digitales interactivas y el community manager. Y para cada uno de estos cuatro perfiles definieron el rol, las tareas principales y qué competencias eran necesarias en cada uno de estos perfiles. Lo dejo aquí, esta presentación la tendréis luego a disposición. Voy a comentar los dos últimos porque me parece interesante que, por ejemplo, para el diseñador de experiencias digitales interactivas, entre las tareas principales se hace énfasis en dos aspectos que son muy importantes y que a veces no son suficientemente tenidos en cuenta. Uno es la investigación de las audiencias, el user research, la investigación del público y la observación. La observación directa es una fuente de información preciosísima. Y también, entre las tareas principales, el desarrollar la accesibilidad para todo tipo de visitantes. La accesibilidad digital es un elemento también crucial y además, a menudo las personas están pensando en personas con discapacidades o con capacidades distintas, resulta que son mejoras para todos los son mejoras de usabilidad. Por tanto, eso me parece muy importante que esté integrado como las tareas principales. En cuanto al community manager, bueno, que voy a decir, seguro que muchos de los que estáis aquí hoy estáis haciendo gestión de redes sociales y aquí hay una descripción de las tareas, pero yo creo que es que un community manager lo hace todo. Crea contenidos en vídeo, en audio, en fotos, redacta, evangeliza al resto de la casa, hace analíticas, además, es un experto en comunicación escrita, domina idiomas, bueno, yo siempre digo que es como un supermano, una superwoman, porque realmente las distribuciones que se le piden a los community managers son muy desbordantes y es un tema que no para de crecer. Entonces, aquí también habría que reflexionar si la carga de trabajo que se está asumiendo es realmente justa o habría que ver de cómo poder distribuir un poco más ese trabajo. Yo en los dos museos en los que he estado, el Picasso de Barcelona y el de Arte de Cataluña, siempre hemos intentado que hubiera diferentes personas de diferentes departamentos que pudieran publicar contenido desde el perfil profesional del museo, dando unas pautas, etcétera, etcétera, pero hay que procurar distribuir un poco la autoría. Luego lo podemos comentar un poco en el debate si os parece. Pero bueno, además de todas estas capacidades digitales, cada vez más en todas las organizaciones son necesarias unas capacidades transversales, lo que se llaman las soft skills o las habilidades blandas. Aquí hay muchas, pues desde la resolución de problemas, la innovación, la priorización, saber priorizar, el trabajo en red, la gestión de proyectos, comunicación, eso es básico, el trabajo en equipo y otros que aquí no están, como por ejemplo la creatividad, la adaptabilidad, ser flexibles, la inteligencia emocional, eso es importante para la vida laboral y para la vida personal, el pensamiento crítico, la capacidad iniciativa o la empatía, que comentaba también ayer Ross Parry, y el aprender a aprender, hay que estar siempre abierto a ir aprendiendo. Y lagunas, las hay y muchas en esta gráfica de NEMO, se ve que casi el 50% de los museos decían que faltaban competencias digitales, capacidades digitales, ya lo veis aquí, el 45,2% era la principal dificultad en cuanto a formación. Y además, no hay que olvidar el talento senior, a mí me gusta mucho seguir lo que va escribiendo y charlando, Laura Rosillo, que es una defensora de lo del edadismo, y es cierto, el talento senior hay que saberlo aprovechar, pero además también proporcionar herramientas de un reskilling, de una actualización en la formación también en competencias digitales. y para ello yo veo tres ingredientes básicos desde el punto de vista de la organización. El primero, la formación, ya lo he comentado y luego voy a dar un par de ejemplos. Luego, los recursos. Hay que destinar recursos a las capacidades digitales del equipo y recursos también en infraestructura y en herramientas. Hay muchos museos, museos pequeños, museos que dependen de otras administraciones que están muy dejados de la mano y no tienen la tecnología que necesitarían para poder ejecutar con eficacia su trabajo del día a día. Hay que destinar recursos. Y las alianzas. Las alianzas siempre han sido importantes y positivas, pero en el contexto en el que estamos yo creo que son más necesarias que nunca. Trabajar, saber trabajar en colaboración. En cuanto a la formación, dos ejemplos. La organización de musea que os comentaba antes, hace unos años hicieron un primer MOOC, un curso de estos masivos online abiertos y gratuitos y tuvieron 5.000 profesionales de museos inscritos de todas partes del mundo para formarse en competencias digitales. Más de 5.000 personas de todo el mundo se apuntaron a este curso. Y luego, el año pasado lo que hicieron es gente que había superado este primer curso podían acceder a unos cursos de especialización en cada uno de los cuatro perfiles que antes he comentado. Pues esto es un muy buen ejemplo de formación en capacidades digitales. Y en castellano pues estoy muy orgullosa de compartir este posgrado que venimos haciendo en colaboración entre el Museo Nacional Aldar de Cataluña de Barcelona y la Universitat Uberta de Cataluña es un posgrado online dura cuatro meses y este febrero hemos terminado la quinta edición. La siguiente empezará si todo va bien en octubre. Al ser online parece muy garantizado que va a poder ser así. Y es una formación específica en estrategia digital para organizaciones culturales. Entonces yo conozco pocas iniciativas de este estilo y menos aún a nivel del Estado español. Entonces me parece que es importante que vayan surgiendo y se vayan ampliando. Y en cuanto a las alianzas que comentaba bueno pues para poder ejecutar nuestra estrategia digital la organización probablemente deberá ser más flexible y más abierta a nuevas alianzas. Tanto para poder obtener más ingresos vía socios patrocinadores o para establecer nuevos partenariados con universidades con empresas tecnológicas o muy interesante para experimentar y hacer proyectos piloto con startups. Hay startups que están muy abiertas a desarrollar productos o prototipos a partir de los contenidos que el museo ponga a su disposición y ellos desarrollan proyectos pilotos. Nosotros hemos tenido algunas experiencias muy muy positivas en este sentido y claro yo veo que hay un campo también enorme enorme para de posibilidades para la colaboración entre los propios museos para proyectos digitales. La colaboración que se da en el mundo físico para préstamo de obras o para co-creación de co-producción de exposiciones temporales no veo yo mucho que se dé en el entorno digital y creo que esa cooperación digital realmente enriquecería los proyectos abaratiría costes y además fortalecería la red museística y al final yo creo que estamos necesitados de más actitud del co- porque estamos en un entorno multi es decir hace falta más cooperación colaboración coordinación todos estos co- que he puesto aquí y más que se nos podrían ocurrir y realmente porque estamos en un entorno de multidimensión el museo es multidimensional tiene una dimensión social una dimensión artística una dimensión científica una dimensión geográfica una dimensión económica una dimensión digital los equipos cada vez son más multidisciplinares estamos difundiendo en un entorno multicanal y multiplataforma para usuarios que son multipantalla y tenemos que tener en cuenta también las multicapacidades y la multidiversidad de nuestros públicos y además producimos contenidos en muchos formatos en multimedia multimodal todo este panorama yo creo que si lo reforzamos a través de la cooperación y de las alianzas yo creo que las organizaciones saldrían ganando en nuestros usuarios también y al final el compartir esta filosofía del compartir que ha empezado a abrirse mucho más desde que hay las redes sociales el compartir supone multiplicar compartir no resta al contrario el compartir multiplica y es exponencial sin olvidar que el centro de atención debe ser el público el usuario como dicen los expertos de McKinsey pues hoy día cada negocio es un negocio de tecnología y lo que importa más que nada es una comprensión profunda del cliente bueno cuando ellos ponen cliente nosotros podemos pensar en visitante o en usuario y dice una comprensión del cliente que es posibilitada por la tecnología y crear ecosistemas posibilitados digitalmente es crítico porque ellos catalizan el crecimiento y permiten una adaptación rápida y muy importante que a través o después de esta recuperación de la COVID lo digital va a jugar un papel definitivo con lo cual ya un poco para terminar esta pequeña recapitulación insistir mucho porque es que todavía hace muchísima falta en la necesidad de esa mejor formación en habilidades digitales para que realmente los museos puedan afrontar estos retos de la transformación digital y aquí los museos pero sobre todo las administraciones superiores ayuntamientos consejos comarcales diputaciones comunidades gobiernos autonómicos el estado deberían plantearse unos planes de formación amplios y rigurosos en habilidades digitales porque además cualquier papel cualquier función hoy en el museo tiene que estar preparada para lidiar con lo digital con unas competencias mínimas no se me ocurre ningún rincón del museo que no se vea afectado por lo digital y por lo tanto hay que estar en aprendizaje continuo el long life learning pues hay que estar abiertos a ir aprendiendo continuamente y por todo ello yo creo que lo digital debe abordarse de una manera integral no es un departamento no son unas personas no es el comité ejecutivo afecta a toda la organización y debe abordarse de una manera integral y estratégica es decir pensando objetivos públicos contenidos y luego ver qué tecnología es la que nos da mejor servicio para conseguir esos objetivos y esa misión y al final yo siempre digo que si lo hacemos bien el esfuerzo tiene premio que serán más usuarios más visitantes y pues más satisfechos pues muchísimas gracias por vuestra atención en este viernes ya última hora que tiene un mérito especial muchas gracias a todos y a todas y pues si hay preguntas ahora voy a compartir el enlace que comentaba antes gracias gracias concha la verdad que un aplauso es un placer escucharte una conferencia tan rotunda con las cosas tan claras y con unas conclusiones tan directas compartir es multiplicar y ahí es donde tenemos que ir y bueno yo tengo aquí un montón de hojas que estoy tomando nota de todo lo que vas diciendo porque es verdad que lo hemos estado hablando una y otra vez en los viernes de med son temas pero la capacidad de sintetizarlo aquí en esta conferencia y que lo vayamos tratando pues parecía interesante y por ello que estás aquí en esta conferencia de conclusión del congreso que es un placer poder contar contigo las prioridades los roles de los profesionales de los museos qué tipo de decisiones cómo distribuimos los recursos esa organización horizontal que comentabas también cómo debemos trabajar con la organización horizontal las capacidades que podemos tener internas externas o sea esa formación del personal como debe ser cómo debemos repensarnos a partir también de la crisis y ahora se ha hecho más evidente que nunca pero bueno hay una frase que quiero remarcar de la que has dicho que la voy a poner en redes sociales yo no soy tan forofa de las redes pero es que sí que no hay museo que se pueda permitir hoy en día no tener presencia en lo digital y a partir de ahí necesitamos empezar a hablar tantas otras cosas no es que es así no se lo pueden permitir los museos y hay algo hay que ahora ya es una evidencia que tiene que cambiar la tecnología el servicio del usuario la audiencia cómo puede implicarse luego ha habido un momento que cuando has empezado a hablar también de esas nuevas responsabilidades los roles los community managers que son superwomans y supermens que por aquí te han puesto algún comentario de la superwoman eres tu concha y es verdad gracias que bien me lo habían dicho porque creo que ellos y muchos de los profesionales de museos que estáis dedicados a lo digital están sobrecargados en esta época y cada vez se va pidiendo más se van estrujando y son responsabilidades también que se van adquiriendo y hay que ver y hay que replantear hay que distribuirlo hay que terminar de ver cómo se va haciendo esa carga de trabajo que al final es para las personas esos recursos que se puedan compartir al final es esa conclusión de compartir es multiplicar y me ha encantado la verdad que gracias concha por todo ahora voy a ir recopilando algunas de las preguntas que te han hecho en el chat no quiero monolipulizar esto pero sí que me parecía importante recapitular toda la información una pregunta concha es cualquier organización podría utilizar la estrategia digital hay muchos cursos ahora de estrategia digital para empresas para tal incluso a partir de la COVID ¿qué hay de específico de los museos en su estrategia digital que realmente una empresa o sea ¿qué hay? o sea al final lo has dicho ¿no? esa capacidad de compartir que tienen los museos por ejemplo para organizar exposiciones o compartir obras lo podemos utilizar en el ámbito digital ¿tienen un potencial los museos en cuanto a digital específico? bueno si los museos no en digital sino los museos como tales lo específico y único que no tiene ninguna otra organización es la colección la colección que es la razón de ser de un museo si no hay colección si es otra cosa un museo tiene una colección y eso es una mina infinita de posibilidades de contar historias de estas narrativas de estos nuevos relatos que hacen tanta falta y eso es la especificidad única y luego pues el tener visitante y público constante paseándose diríamos por las instalaciones ¿no? pero la colección yo creo que es el núcleo es el núcleo duro del museo y está bien que todo gire alrededor de cómo podemos conectar mejor las colecciones con los públicos y ahí está la clave de esas estrategias digitales específicas para el contexto de museos muy bien Ana P nos comentaba el repensar requiere tiempo porque cuando el día a día nos colapsa el trabajo diario nunca se encuentra tiempo para renovación eso es lo que ha pasado en la pandemia se ha improvisado mucho también lo comentabas en otra conferencia que te vimos hace poco ¿puedes comentar algo al respecto? sí bueno de entrada no lo he dicho antes pero 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 otras veces sí reconocer el inmenso esfuerzo que hicieron yo creo que todos los museos durante sobre las primeras semanas de confinamiento que nos cogió todos de sorpresa el ingente esfuerzo que se hizo con pocos medios quizá con pocos conocimientos y se fue siempre poniendo contenido para pensando en los usuarios y ese esfuerzo ahí está pero luego el tema del día a día y es siempre una constante el día a día es tan absorbente en un museo pequeño o grande porque en uno pequeño hay poco personal en uno grande hay más personal pero también hay muchos proyectos simultáneos en danza entonces el día a día absorbe tanto pero hay que encontrar tiempo para pensar sé que es muy fácil de decir y muy difícil de hacer porque lo he experimentado pero ni que sea una hora a la semana y si nos lo ponemos en agenda esa hora la vamos a encontrar y esa hora nos va a dar muchísimo fruto si además ese pensar ni que sea una vez al mes lo podemos hacer en equipo dentro del museo eso va a suponer un enriquecimiento porque no podemos estar haciendo 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 siempre hay que hay que evaluar lo que se ha hecho ver lo que funciona bien lo que no dar entrada a nuevas ideas quizás tachar cosas que hacemos que quizás no aportan tanto valor y si tachamos podremos incluir cosas nuevas y hay que darse ese tiempo de pensar es fundamental hay que priorizar ahí también es cuestión de darle prioridad para luego poder aportar en otras una hora a la semana o media hora al día todavía mejor pero hay que encontrar ese tiempo mira también Oliva Cachafeiro nos comenta el confinamiento la pandemia nos han planteado la necesidad de otro perfil que ahora y cada vez más es imprescindible los educadores con conocimientos en el campo digital supongo no solo educadores sino también curators cada vez más todos los perfiles tienen que tenerse es necesario ella nos dice es necesario adaptar las actividades didácticas presenciales al ámbito online los lenguajes son distintos y no solo hay que hacer actividades sino mantener una relación personal con atención con cuidados a través de la pantalla y Mónica Álvarez le dice muy de acuerdo con Oliva Oliva los educadores son los perfiles que mejor conocen al público y en la estrategia digital son esenciales algo específico para este campo Absolutamente yo lo que diría es que me parece porque he vivido en mi experiencia que convendría más colaboración entre los educadores que son los que están realmente a primera línea de los públicos entre educadores comunicadores digital toda la gente de elaboración de contenidos creo que estaría bien trabajar más en coordinación habrá museos que ya funcione así pero yo creo que podría haber muchísimo más porque a veces se piensa bueno el departamento de educación escuelas no la educación va de 0 a 100 años y esa división entre lo que es para familias lo hace un departamento y lo que es para escuelas lo hace otro no tiene ningún sentido entonces yo creo que había que integrar más los equipos por descontado claro la la vertiente digital hoy día también los educadores como todos en el museo necesitan estar absolutamente formados y al día y aprovecharlo tanto para las audiencias jóvenes como los más mayores en ese sentido también por ejemplo María Tomás nos comentaba quisiera hacer una pregunta mi tía de 80 años me pregunta que todo esto del digital para qué que le responderías con chat bueno pues dos cosas pues igual para poder chatear con sus nietos si los tiene durante el confinamiento mucha gente mayor ha descubierto las posibilidades del whatsapp o del zoom para poder hablar con la familia esto uno pero luego pues porque bueno a través de internet puede acceder a muchos contenidos de temas que le interesen si le interesan los viajes los animales la cocina o la tecnología o la astronomía pues a través de internet tiene una ventana de conocimiento abierta al mundo sí y creo que eso es muy tentador cada vez es más sencilla ¿no? la tecnología más accesible más se intenta simplificar todos los procesos y bueno pero bueno la brecha digital está ahí también no solo con la edad sino también con los medios y el tiempo y las capacidades ¿no? para poder acceder explorar una colección como hablábamos con Elena Villas Pesas en un momento no todo el mundo tiene esas capacidades para enfrentarse a esos contenidos y eso de la brecha se vio también muy evidente durante el confinamiento mucha gente no tenía no tenía la formación sino es que no tenía la infraestructura o no tenía conexión a internet o no tenía ordenadores suficientes porque si los padres tienen que trabajar online y los hijos estudiar online ¿cuántos ordenadores hay en una casa disponibles y con buena conectividad? entonces eso también se puso muy en evidencia ¿no? y la brecha digital durante el confinamiento ha acentuado más la brecha educativa y presuponemos muchas cosas pero luego no está tan capacitada la gente ni los alumnos que tenemos incluso en la facultad a veces con todas estas tecnologías me ha gustado mucho perdón me ha gustado mucho que enfrentar a un usuario delante de la colección online y decirle venga busca lo que te interese claro hay muchas colecciones online que la primera pantalla que tienes es la casilla del buscador yo no sé qué hay yo no sé qué buscar y mucha gente no sabe utilizar los filtros entonces me encantan los museos que vale te ponen el buscador pero ya te ofrecen una serie de submenús visuales para que tú puedas navegar fácilmente y esta vez desde el saber experto del museo se olvida un poco el visitante más general son como bases de datos anónimas muy sobrias una pregunta más Noemí abajo nos dice esas mismas administraciones que también deben plantearse qué sistemas de contratación plantea con los temarios de oposiciones por ejemplo aún es una parte mínima alguna opinión no sé si venía de otra parte de Noemí de otro comentario respecto a lo que has comentado tú darte toda la razón pero eso es un reflejo en los temarios de oposiciones tiene poca importancia pero es que yo alucino últimamente estaba mirando planes de accesibilidad que están empezando a salir planes de accesibilidad de museos y buscas accesibilidad digital y no existe ni se menciona entonces bueno es una parcela que falta o estrategias globales de museos que tampoco mencionan la parte digital entonces bueno por eso creo que hay que ser muy todavía evangelizador estamos un poco en los principios pero aquí el tiempo juega a favor y esto irá mejor seguro y aquí sí que la pandemia ha ayudado porque ha ayudado a muchos sectores de la población o incluso dentro del museo de la importancia de lo digital totalmente de acuerdo habrá un paso adelante totalmente de acuerdo y un hecho es este congreso y la acogida que ha tenido y remedio y la acogida que está teniendo también todo ello lo compartiremos gracias y seguimos chau chau Gracias por ver el video.